El museo empieza por este lado, aquí tenemos una colección de tarjetas ya muy viejas, algunas ya con más de 40 años y no sólo habla también del tatuaje y de los tatuadores sino también habla de la evolución de la publicidad. Yo tengo 27 años tatuando y desde que empecé a tatuar empecé a hacer la colección. Nos habla de los primeros estudios de tatuajes en México, la primera parte habla de cuando tatuaba a la gente en su casa o que iba a domicilio y en esta área ya son los primeros estudios de tatuajes. Nos encontramos con el área de expo tatuajes, la primera expo tatuaje en México fue en 1993. Todas las islas del Pacífico como Polinesia, Tahití es donde se practicaba este tipo de tatuaje y de aquí es de donde deriva la palabra tatuaje. Esto es por el sonido que producía la vara con la aguja. Hacía algo así como tatau, 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 tatau. La necesidad prácticamente es desde el mismo tiempo del inicio de la humanidad. No es muy desatinado decir que el tatuaje es igual de viejo que la humanidad. Las personas hoy en día después de que a lo mejor se vio la automatización del tatuaje en una máquina buscaron la forma y buscaron los objetos que tenían en sus casas para hacer una máquina de tatuar. Y de esa forma aquí podemos ver diferentes tipos de motores. Tenemos motores de rasuradoras, hubo quien quizás le quitó a su papá la rasuradora e hizo su máquina. Tenemos motores de carritos, de estos carritos de control remoto. Tenemos motores de grabadoras, tenemos motores de Wattman. En esta área podemos ver una serie de máquinas hechas en la presión pero de diferentes tamaños. Entonces aquí la palabra clave podría ser el ingenio. El verdadero tatuador es el que entiende la piel. Antes que entender la calidad artística o de entender el arte del dibujo se tiene que entender dónde se va a plasmar ese arte.